Las enseñanzas de Jesús son importantes por varias razones. Jesús enfatizó principios morales y éticos fundamentales como amar a tu prójimo, perdonar, ser compasivo y mostrar misericordia. Estos valores siguen siendo relevantes en la sociedad actual y pueden ayudar a guiar la conducta de las personas hacia una vida más ética y significativa. Las enseñanzas de Jesús han servido como fuente de inspiración espiritual para millones de personas en todo el mundo. Sus palabras y acciones han llevado a la formación de diversas tradiciones religiosas, incluyendo el cristianismo, y han brindado consuelo y orientación a personas en momentos de dificultad. Jesús enseñó la importancia de comprender y ayudar a los menos afortunados. Su énfasis en la igualdad y el cuidado de los necesitados ha influido en movimientos humanitarios y de justicia social a lo largo de la historia. Las enseñanzas de Jesús a menudo instan a la autoreflexión y a la transformación personal. Animó a las personas a buscar la verdad, a arrepentirse de sus errores y a vivir de una manera que refleje la voluntad de Dios. Estas enseñanzas pueden ser poderosas para aquellos que buscan crecimiento espiritual y personal. Jesús promovió la idea de comunidad y unidad entre las personas. Sus enseñanzas sobre el amor y la unidad han llevado a la formación de comunidades de fe y a la colaboración entre individuos para abordar desafíos comunes. Las enseñanzas de Jesús abordan preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte, la trascendencia y el propósito. Ofrecen una perspectiva espiritual que va más allá de las preocupaciones cotidianas y que pueden brindar consuelo y esperanza a quienes buscan respuestas a estas cuestiones. Las enseñanzas de Jesús son importantes porque han tenido un impacto profundo en la moral, la espiritualidad, la compasión y la comunidad en todo el mundo. A lo largo de la historia han influido en la forma en que las personas viven sus vidas y se relacionan con los demás y continúan siendo una fuente de inspiración y guía para muchas personas en la actualidad.